Música Air deja inundaciones, daños y evacuados en Petén. Envían a prisión preventiva a 26 sindicados por corrupción. Capturan a tres y piden antejuicio contra diputado por anomalías en el ICCS. Jornada de bloqueos, causa caos en la capital y carreteras del país. Buenas noches, esto es Prensa Libre Hoy en la emisión de este jueves 4 de agosto. Anoche le informaba sobre el paso del huracán Earl y ahora le presentamos detalles de los daños que ha causado este fenómeno que se degradó a tormenta. Petén es el departamento más afectado. El paso de la tormenta tropical Earl en el norte del país causó inundaciones, evacuación de pobladores y afectó a otros servicios básicos, según informaron las autoridades. En Santa Ana, Petén, unas mil personas fueron evacuadas y trasladadas a albergues debido a que la fuerte lluvia inundó sus viviendas, lo que afectó la movilidad de la población. También 55 vecinos fueron evacuados en el barrio El Porvenir, Sayacché, ya que la lluvia afectó sus inmuebles. En Dolores se informó que se desbordaron los ríos Niv, Limón, Ixcol y La Bendición, lo que causó que varias comunidades permanezcan anegadas. El viento ocasionado por la tormenta Earl también originó que unos 63 mil pobladores de Petén se quedaran sin servicio de energía eléctrica porque una de las líneas principales fue dañada. En tanto, en el barrio El Arroyito, en Melchor de Mencos, se reporta el colapso de un puente, lo que mantiene aislados a decenas de pobladores. La Conrede informó que continúan con los monitoreos, mientras que en Izabal, autoridades indicaron que no se reportaron daños, pero continúan en alerta. Con información e imágenes de Rigoberto Escobar y Gualfredo Obando, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. En otro tema, 53 acusados del caso Cooptación del Estado conocieron finalmente la decisión si serán enviados a prisión o bien obtienen medida sustitutiva. Esta es la nota. Daniela Beltranena, Mauricio López Bonilla, Doray Pesarossi y 23 personas más deberán permanecer en prisión por disposición del juez Miguel Ángel Gálvez por un caso de corrupción en el gobierno del Partido Patriotán. En este caso, fueron 53 personas ligadas a proceso penal, de las cuales 19 fueron beneficiadas por medida sustitutiva con arresto domiciliar. Otras personas que ya estaban en prisión preventiva por ser sindicados en otros procesos, como el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, continuarán en esa situación. El juez Gálvez determinó, además, un periodo de tres meses para que el Ministerio Público investigue y fundamente el caso. La nueva cita está prevista para el 15 de noviembre, cuando inicie un nuevo periodo, y así determinar si los 53 sindicados deberán enfrentar un debate oral y público. Con información de Gerson Ramos e imágenes de Paulo Raquel, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. Tres ex trabajadores del Ix fueron capturados esta mañana por ilícitos precisamente en el Seguro Social. Además, se solicitó antejuicio contra el diputado Roberto Kestler. Tres capturas y una solicitud de antejuicio en contra de un diputado fueron realizadas hoy por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, interpuso una solicitud para retirarle la inmunidad al diputado Otto Roberto Kestler, integrante de la bancada Todos, por su presunta participación en el caso Negociantes de la Salud. Además, fueron detenidos Bayron Arana, quien fungió como subgerente de Prestaciones en Salud, Walter Linares, exdirector de la consulta externa del Hospital Autonomía, y quien fue detenido en julio del 2015, señalado de estar implicado en el caso Ixpisa y al médico especialista Erick Estrada. Con información de Claudia Palma e imágenes de Esvin García y Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. Tres personas fueron encontradas muertas en un sector de Villanueva, específicamente en Bárcena. Los cuerpos de tres hombres baleados de entre 20 y 25 años de edad fueron localizados en un pick-up en la zona 3 de Bárcenas, Villanueva, a unos 500 metros del ingreso a la Escuela Nacional Central de Agricultura. La Policía Nacional Civil dijo que las víctimas habrían sido asesinados en un negocio de lavado de carro en zona 1 de Villanueva, supuestamente por una riña, según las hipótesis mediante el monitoreo de cámaras de seguridad. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Máctzul. Trabajadores del sector salud y educación protagonizaron una nueva jornada de protestas y bloqueos en la capital. Trabajadores de salud y educación sindicalizados y con mantas de Frente Nacional de Lucha realizaron de nuevo bloqueos en distintos puntos del país. En la ruta interamericana, en el kilómetro 16 y en el Atlántico sobre el puente Belice, manifestantes permanecían en la cinta asfáltica bloqueando el ingreso a la ciudad. Indicaron que exigen una reunión con el presidente Morales para plantearle varias demandas del sector. Según dirigentes de los bloqueos, Morales se ha negado a escuchar sus demandas, entre ellas el incumplimiento del pago de viáticos y una deuda de unificación de bonos, además de algunas reformas al sector para enfrentar la crisis hospitalaria, especialmente en el área rural. La gente hace lo que se le rata la gana, hay uno que está trabajando, y en vez de ganar los centavos no lo dejan hacer, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿verdad? Sáquenlos, usen antimotines. La circulación por dichos puntos fue restablecida pasadas las 13 horas. Con imágenes de Erick Avila y Estuardo Paredes, reporta Fara Prensa Libre Hoy, David Castillo. El hombre que apuñaló a seis personas ayer en Londres era un noruego de origen somalí, indicó hoy la policía local. Centro América El huracán Erick se redujo a tormenta tropical en las primeras horas del jueves, después de llegar a las costas de Belice con vientos de 130 kilómetros por hora y desplazarse tierra adentro sobre Guatemala y México con intensa lluvia. Erick tocó tierra como huracán de categoría 1 cerca de la capital de Belice y se desplazaba hacia el oeste, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Al cruzar Guatemala, registraba vientos sostenidos máximos de 105 kilómetros por hora. Se pronosticó su degradación a depresión tropical para el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Inglaterra El hombre que apuñaló a seis personas el miércoles por la noche en Londres era un noruego de origen somalí, indicó el jueves la policía local, que no halló indicios de radicalización del agresor. La investigación apunta cada vez más a problemas de salud mental como motivo del ataque, indicó la policía. En el ataque murió una persona de nacionalidad estadounidense. En tanto, los heridos eran de nacionalidad británica, estadounidense, israelí o australiana. Brasil Las delegaciones que están en Brasilia para disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos Río 2016 quedaron bajo protección de la policía militar este jueves, luego de que sus colegas de la Fuerza Civil entraran en huelga. Brasilia es una de las ciudades alternativas donde se disputa el torneo olímpico de fútbol. Este jueves el equipo masculino de Brasil, liderado por su estrella Neymar, debutará ante Sudáfrica y además jugarán Irak y Dinamarca. La policía civil responsable de la llamada Operación Olimpiadas informó en un comunicado que paralizará sus actividades por 48 horas, en una medida que ya era esperada. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Gracias por preferir los contenidos de Prensa Libre TV. Hasta acá con esta emisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!